La pandemia del coronavirus va a ser muy fuerte en el país. Hicimos un asistente virtual que te informa en tiempo real sobre cómo prevenir, utilizando un número de WhatsApp. Es el primer asistente virtual en el mundo sobre WhatsApp para coronavirus. Creemos que es de mucha utilidad porque hoy todo el mundo tiene la aplicación WhatsApp en el teléfono, no descarga nada adicional. Y te podés informar y prevenir sin tener que acudir a un centro previamente de atención o lo que fuera y evitar el traslado, que la gente se amontone, a veces por una consulta mínima. ¿Qué tipo de información es la que brindan? ¿Qué respaldo? ¿Son médicos? Contanos un poco ese tema. ¿Quién responde? Nosotros lo que hicimos es, como asociación de emprendedores, buscamos información oficial de los ministerios y programamos sobre esa línea. Lo mismo que encontrar en una página de un ministerio o de la OMS, la encontrarás acá. Lo que estamos haciendo es, ese sistema lo ponemos a disposición de los gobiernos provinciales o municipales, si lo quieren personalizar sin cargo, porque nos interesa de sobremanera que la gente de forma fácil se informe. Muchas veces llamar un 107 en 0810 que tiene un costo no es tan accesible, más allá de que sea práctico. Entonces acá de manera fácil puede obtener una información clara, específica y empezar a hacer prevención. También está, bueno, la enfermedad del dengue, que también nos preocupa muchísimo, ¿no? ¿También abarca esta enfermedad? Sí, nosotros programamos influenza, dengue y coronavirus. Son enfermedades que a esta altura son muy naturales. Y lo que tenemos previsto es que por los próximos seis meses, lo que sea coronavirus y los próximos meses lo que sea dengue, va a ser bien demandante de información. Entonces en ese sentido apoyamos con esta tecnología para que la gente se pueda informar. Perfecto, bueno, ahora el teléfono que figura en pantalla, anotarlo, agendarlo y sacarnos todas las dudas, que es un poco la idea de este programa. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes por difundir y estamos trabajando sobre nuevos proyectos para que la gente de manera fácil pueda hacer algunas gestiones, hacer algunas denuncias, reclamos, aprovechando que tenemos la tecnología que es hecha por Tucumano y que está a disposición. Absolutamente. Agendar, agendar y sacarnos todas las dudas. Muchísimas gracias. Gracias. Baila. Gracias por ver el video.